El proyecto para Explora de la Universidad de Atacama realizó el primer Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología en la provincia del Huasco. Con 21 trabajos científicos presentados, los escolares de la comuna del Huasco, Alto del Carmen, Vallenar y Freirina, participaron del primer Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología del Huasco, evento del que participaron cerca de 300 estudiantes como asistentes y tuvo como sede al Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar. La primera vez en nuestra provincia un evento de estas características. Nos interesa que se promueva la ciencia, nos interesa trabajar con los niños, las escuelas, con los más pequeños, desde los niveles prebásicos hasta la educación media. La jornada contó con la presencia de parte del equipo de investigadores de la Universidad de Atacama, entre ellos el astrónomo Sergio Flores, quien dictó una charla sobre la Vía Láctea. El evento organizado por Par Explora Atacama de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Atacama es el primero de este tipo y espera seguir realizándose durante los siguientes años. Muy contentos por la convocatoria, muy contentos por la cantidad de visitantes que hemos tenido en el Congreso Provincial de Huasco y invitamos a que los profesores y los estudiantes sigan motivados y se entusiasmen por hacer investigación científica escolar en el futuro. Parte importante de la coordinación para este Congreso se realizó con los integrantes de la red de profesores de ciencia de la provincia del Huasco, además de representantes de los departamentos educacionales en los municipios, sostenedores y directores de los establecimientos. En los proyectos presentados, los estudiantes buscaron resolver problemas comunitarios, como por ejemplo, aprovechar el agua de la niebla para regar áreas verdes, vinculando así la ciencia y la comunidad, en un proceso que los invita a descubrir y ser científicos desde la escuela.